Música Buenas tardes, me llamo Gabriela Segura y vivo en el Espacio Verde de acá del barrio Ligüé. Mi situación es que yo pido ayuda porque a mí se me tapa el pozo del baño, y yo tengo problemas con una vecina de atrás de mi casa. A mí me pusieron la denuncia y yo casi pierdo a mi hijo. Tuve que vender mi heladera para poder pagar el desagote del pozo, entonces yo necesito una ayuda, porque yo no puedo pagar todos los meses o cada 15 días, vender algo para poder pagar el desagote del pozo para que no me quiten a mis chicos. Yo vivo en el asentamiento del barrio Ligüé, yo lo único que pediría es que nos colaboren con el pozo séptico, que cada vez que hay muchos vecinos que se los tapan y nos cobran 6 mil pesos, que es mucho para nosotros, porque hay muchas familias que no tienen el presupuesto de poder pagar eso. Y necesitamos que lo hagan algo por los pozos, porque ya están llenos y no podemos seguir viviendo así. Aparte hay muchos niños también. Tengo un chico descapacitado también que no puede tampoco estar así. Señor intendente, haga algo por favor por nosotros, por los pobres, porque en realidad nadie tiene plata como para poder decirlo de estapa. No puede. Disculpo, buenas tardes, quería opinar sobre el pozo ciego, porque aquí se me ha llenado, algunos están no poniendo por falta de dinero, les falta de dinero, no pueden acudir a nadie, no sé, queríamos una colaboración ante todo, la unión vecinal de este, unión toda vecinal, lo que están pidiendo este asentamiento, por favor, se los pido, por favor. Estamos hablando, haciendo una reunión para que el intendente lo responda, porque necesitamos ayuda, no nos alcance el dinero, para poder, para que lo paguen, para que lo desagoten en el pozo, y pedimos ayuda por el tema de los niños, porque los niños corren riego, ya los pozos están muy llenos, y necesitamos una seguridad, necesitamos que los responda, intendente, necesitamos seguridad para los niños, para la gente, hay mucha familia que necesitan acá de ustedes. Bueno, estamos tratando con los vecinos, tratar de decir, si alguien nos puede dar una manito para poder tener cloacas acá en este barrio, en esta villa, porque nosotros acá tenemos todo el pozo séptico, y a veces se nos llena el pozo séptico, y no tenemos quien venga a sacarnos, como sea, a desagotar los pozos. Así que, por favor, no sea con quién aquí dirigirse, para que nos puedan ayudar, y al intendente de Guaymayén, porque lo lindo sería que él nos diera una mano, que venga hacia Rimes, que mire el barrio, para que vea cómo vivimos. Y otra cosa, el problema del agua, lo mismo, porque hay muchas personas que todos tienen, tienen cozo compartido el agua, entonces no viene, no tiene mucha cantidad de agua, y ahora que se viene el verano, peor, imagínense. A ver si alguien nos puede escuchar, o ayudarnos en algo, o colaborarnos en algo, en esta situación que estamos ahora. Hola, mi nombre es Elizabeth Moreno, vivo en el espacio verde, Manzana de Casa 3. Tengo tres niños con discapacidad, y dos adultos con discapacidad. El tema mío, que yo reclamo, es el agua. Si no podemos, ya que compartimos, y no nos llega con el agua potable, que nos manden un camión cisterna, por último, siquiera una vez al día, para poder saciar para bañarnos, tener agua para el baño, y todas las necesidades que tenemos. Está bien, somos otra gente también que necesitamos ayuda, porque ustedes ya habrán visto, o irán a ver cómo está el barrio. No tenemos cloaca, no tenemos agua potable, tenemos que, ¿cómo se llama?, hacerlo nosotros. Así que le pedía, por favor, a todos, a los intendentes, a los que los rodean a ellos, para ver si nos pueden dar una mano en esta situación que estamos viviendo. Por favor, y les agradezco mucho, si nos pueden dar una mano lo más antes posible que sea. Yo los tengo, los que están pagando. Por eso, hace un tiempo atrás, el año pasado, les comento, el año pasado. Todos tienen pozos acépticos. Todos tenemos pozos acépticos.